En que Dios te proyecte, te llevas en mi amor, junto con mi corazón, como te puedes confiar, si tú me enseñas que amar, pero sé que me pasó por enseñarme a vivir. En que Dios te proyecte, te llevas en mi amor, junto con mi corazón, como te puedes confiar en mi corazón, como te puedes confiar en mi corazón, como te puedes confiar en mi corazón. En que Dios te proyecte, te llevas en mi corazón, como te puedes confiar 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 en mi corazón, como te Te perdiste saber que el amor siempre te llevaste mi amor junto a todo mi corazón y no te voy a odiar si tú me enseñaste a amar, pero se me pasó por enseñarme a olvidar te perdiste saber que el diablo se proyecte me llevaste mi amor como mi corazón, como mi amor si tú me enseñaste a amar, pero se me pasó por enseñarme a olvidar te perdiste saber que el amor es mi amor Gracias por ver el video.